Tu orilla te devuelve, de todo el alta mar, se hunde con las vidas, tú no me preguntarás. Tu orilla te devuelve, de todo el alta mar, se hunde con las vidas, tú no me preguntarás. Sale sin miedo, mojarte tan triste, de todas las maneras posible. Solo te, tienes tu marido para mí, no las entiendes, no me mandan siempre, ni llamas de la voz. A ver, te crees muy bien, la vida en un barco, de casa al lado, de aquel verano, sin la madre. En el puente adelante, cuando llegue a la arena, soy, manos marineras, te navegarán. Nada, siempre es hora, buscando sumergirte, de todas las maneras posible. Solo te, tienes tu marido para mí, no las entiendes, me mandan siempre, ni llamas de la voz. A ver que te explico, mi vida no hacibado Te danza el lado, el verano, si no ha nada Te danza el lado, el verano, si no ha nada Te danza el lado, si no ha nada